El otro día no me gusta leer los comentarios porque el otro día luego me enciendo y no me gusta ofenderlos, no me gusta humillarlos, no me gusta hacerlos sentir mal, pues porque cuando les contesto educadamente, yo les contesto educadamente, ¿qué es lo que pasa? Se ofenden, se les rompen las medias y todo eso, pues a lo que voy me pone un cabrón, deberías de comprar tenis siempre con los mismos, y te metes a ver el perfil de él y te das cuenta que son unos, que trae unos zapatos de esos que venden en la tienda Canadá, todos despintados, o sea, perdí a mandarle un, para un nougat, para que le perdieran los, les pase ahí un pinturazo, ¿no? Y digo yo, ay, si traigo, si nada más tengo un par de tenis, ¿cuál es el problema? O sea, preocúpate por ti, es que ese es el problema cuando la gente me critica, hay dos diferencias muy grandes, que ustedes son los que me están poniendo atención a mí, yo no a ustedes, ustedes son los espectadores, yo soy el protagonista, esa es la gran diferencia, y eso es lo que les duele, pero bueno, ¿cuál es el problema? Que no sé qué ponerme, me ven siempre con los mismos tenis porque ya me cambié, ya me bañé, ya me cambié, para cambiarme, fue un pedo, porque también, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? porque me gusta andar bien combinado, ¿no? Ahí está, si me podrán ver, ahí está, ¿no? A mi vieja no le gusta mucho que me ponga estos pinches, a mí me gusta andar así como sport, pero con este se me nota el paquetón, se me nota, entonces, si vamos a una tienda o algo, pues yo veo a las señoras que se quedan viendo acá, ¿no? Como con antojo, entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tienes un chingo de ropa, y aquí, en esta casa, porque tengo, yo creo que ven, ¿no? Siempre he cuidado mucho mi seguridad, y si en algo me gusta, y algo es lo que estoy haciendo, son inversiones para mis hijos, ¿no? Porque no me gusta que trabajen para nadie, nunca, este, entonces, tengo propiedades, donde también tengo ropa, en todo, Oye, pues ya, ya, ya han visto los videos, ya les he enseñado, y aquí, vean lo que tengo, ¿cuáles me pongo con esto que traigo? Ese es el problema, entonces, ese que me puso, siempre con los mismos tenis, ay, mijito, traigo los problemas ahorita, ya me cambié, No sé qué gorra ponerme, ojalá y nada más tuviera dos o tres, ¿no? Y no batallas, y ojalá y nada más tuviera uno o dos tenis, y no batallas, Pero, ¿cuáles me pongo ahorita para lo que traigo? Los Hooman estos, ¿qué son? Hooman, Hugo Boss, los Gucci, hasta son Cuadra, Armani, Adidas, Y les voy a decir una cosa, ¿eh? Los tenis con los que más a gusto ando, se me hace que son, han de ser los skaters, los más baratos, Porque compras tenis caros, calzado caro, pesado, no lo aguantas, a mí me gusta, ya uno ya está viejo, o sea, uno ya quiere andar como con las Valenciaga, O las Dolce Gabbana estas, que son como calcetín, con esas ando bien a gusto, porque me doy cuenta que es un calcetín, Pero, ¿cuáles me pondré? ¿Qué gorra me pondré también? Vean, y tengo un chingo de gorras en todos los cuartos en mi oficina ahí arriba, Arriba de los carros, porque también a veces para salir en el carro, ¿en qué carro nos vamos? ¿En cuál nos vamos? Ahorita el Audi, pues ya vieron lo que le pasó, entonces, pero pronto les vamos a dar una sorpresa, ¿qué gorra me pongo, señores? ¿Qué tenis me pongo? ¿Cuáles me pondré? Sí, pues para que a este muchacho no, no se le friegue la vista estarme viendo los mismos tenis, ¿verdad? Recuérdate, yo soy el potrañista, tú eres el espectador, yo creo que para la combinación que traigo, ¿Cómo la ven con los Jordan y estos? Chica, tren gris, combinan tren gris, este con negro, ando de gris con negro, entonces estos. Ahora, ¿qué gorra me pondré? ¿Qué gorra me pondré? Que ando muy a gusto con los cross también, ¿qué gorra me pondré? Miren, por ejemplo, esos son Jordan, estos son Adidas, Jordan, 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 y tengo más Jordan, pero, ¿dónde están? No sé, pero son varios Jordan, este, ¿qué gorra me pondré? Inga, tu madre, para que se enojen más, soy JGL, me pondré esta, Jalisco, Guadalajara, Lagos de Moreno, o sea, Jalisco, Guadalajara, Lagos de Moreno, ¿eh, por qué? Se ofende la gente, se ofende, fíjate que traen guanos de comer. Estas me las regaló mi amigo de Vicky Camps, está bien chingona, miren, ahí está la Fendi, es de esas de las marcas, ¿cómo se llaman? Esta está bien chingona, puras gorras originales, Vicky Camps, él está en Puebla, ¿cómo se me va a ver a esta? Yo creo que esta, esta la combina bien, fíjense, pero vamos a poner la de Lemo. Ahora, ya, ya vamos quedando, ¿no? Ahí vamos quedando combinados, el perfume, el para culos, para culitos, para mal, o sea, son un chingo de perfumes también. Y ese cabrón que me criticó, pues, ¿cuál ha de traer el, cuáles son los que venden los, que andan tocando, abono, los que andan tocando ahí en las, en los CPE, la, o sea, la gente que vive en el CPE de Colonia Baja que tocan, aquí pura gáver, aquí no toca nadie, no entra nadie, si, si uno no lo autoriza, allá casi te tumban la puerta, venimos a hablarle de Jesús, ¿no? Pues, si eres seguidora de Jesús y vienes a hablarme de él, vete, vete, imagínate, ¿qué vas a hablar de mí? O sea, esos testigos de Jehová queriendo convencer gente, no, eso está mal, eso está mal. Los que van y tocan, oiga, traemos producto sabón, o, ¿cómo se llaman? Producto sabón, no sé, no conozco esas marcas. Ya ven que las marcas de carros, el Toyota Civic y el Honda Corolla, ustedes sí lo saben, ¿por qué? Porque ustedes sí conocen esos carros. Pero a ver, dime si conoces la X7 o el 750, limusín, el 750 limusín, un 328, eso no lo hace conocer, o sea, conocen los otros carros que yo no conozco, es que es a lo que voy, el CP tiene mucho, cuenta un chingo, señores, cuenta mucho. Y no es que sea mamón, o sea, soy humilde, soy humilde, pero, pues, lo que es, ¿no? Entonces, la gente, a veces le juego el mamón en los videos, ¿no? Porque es lo que más se encabrona a la gente. Hay dos cosas que no puedes ocultar nunca, el dinero y el amor. Eso me lo enseñó mi padre siempre, y eso no se puede ocultar. El porte de una persona también, cuando anda bien vestido, bien oloroso. A mí me gusta andar bien oloroso siempre, me gusta bien higiénico, bien limpiecito, ¿no? Porque es la presencia de uno. Entonces, pero la gente que me ha conocido y que me ha visto en la calle, porque mucha gente a veces me dice, oiga, lo vi, pero me dio vergüenza llegar. Si ustedes me ven y después no me escriben ni me digan, oiga, es que me quise acercar, pero me dio vergüenza. No, yo soy una persona bien humilde, la gente que me ha conocido se ha dado cuenta que soy muy humilde. Y si tú me sigues, o sea, lo menos que puedo hacer yo, si pides una foto, es tomármela contigo. Entonces, cuando a veces veo mensajes y me ponen, oiga, un saludo, ayer me mandé como cinco saludos. Oiga, sí, claro. Oiga, ¿me puede mandar otro? Claro. ¿Por qué? Porque uno está agradecido por ustedes. Porque aunque no tenga gente que me siga, no tengo vistas, dicen. Que son puros bots los que tengo. Entonces, digo yo, ay. Enfócate en salir adelante. Enfócate en tus sueños. Enfócate en creer en ti mismo. No en hacerle creer a la gente. Tú primero tienes que creer en ti. Para que la gente te crea a ti después. ¿Por qué? Porque si tú no crees en ti. Y no luchas por tus sueños. Y no persigues tus sueños. Y te rindes. Yo he fracasado mil veces. Muchas veces he fracasado. Y mucha gente me dice. No mames, güey. Qué chingón tú. O sea, la vida que tienes. El cómo viven. El todo eso. Sí. Pero. Eso no te da la felicidad. Que. Dale like a este video y comparte. Y te voy a platicar. En el siguiente video. Pero. Comparte este video. Dale like. Y si veo que rápido. Lo comparten y todo eso. Voy a regalar un iPhone también. Quiero regalar uno de los iPhones. Este. Ahorita. Denle like a este video. Comparten. Para platicarles. Algo de lo más doloroso que me ha olido a mí. Que. A veces lo tienes todo. Y no lo tienes nada. Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque. Digo yo. Chinga madre. ¿De qué sirve hacerles todo? ¿O de qué sirve trabajar? ¿O de qué sirve? Cuando lo que. Quieres valorar ahorita. Y. Dale like. Comparte. ¿Para qué? Nos vamos a ir a la rifa de un iPhone. Y. Para decirles la mecánica. ¿Y qué es lo que más. Me ha golpeado a mí en la vida. Y esos golpes. La gente piensa. Que porque me ven sonreír. Sonrío. ¿Por qué? Porque no les quiero dar una mala cara. Pero también traigo dolores. Golpes. Batallas que he perdido. Entonces. Esa la gente no lo sabe. ¿Por qué?